Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu boca Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Bailar pegados es bailar Bailar pegados como al coro Abrazados a compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerno Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Es bailar Bailar pegados es bailar Todos Es bailar Es bailar Y te subes por los pies Un algo que no ves Un algo que no ves Lo que nunca has sentido Oh, 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 oh Bailar pegados es bailar Igual que bailan mal con los diversines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probaré de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Gracias, gracias. Bravo. Juan Pablo. Gracias. Y nada más y nada menos que en vivo en la pantalla de Andrés es Sergio Dalma. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás María? Qué honor, muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para nosotros. Contento, contento, feliz de estar acá. Además una canción que me trae lindísimos recuerdos. Recuerda aquellos programas de domingo, de ritmo de la noche, cantando el orpeado. Me estaba acordando de lo mismo. Llovió, llovió mucho ya. Yo no tenía canas, llevaba el pelo largo. Me estaba acordando de lo mismo mientras estaban haciendo el tema. Yo me acuerdo de la noche, era tremendo. Con Marcelo, no, no, muy bueno, muy bueno. El tema es todo lo que cantaba la gente, se prendió fuego todo el escenario. Y le digo una cosa, todo el público cantándolo, todo el público. Y la explosión final, la letra es bella. O sea, vos te prendes fuego cuando lo haces, que es muy contagioso. Y el dúo que hicieron, para una cosa. Antes que diga lo curado, yo te voy a decir lo que pasó a mí como espectador de televisión. Parecía un recital armado, un ensamble armado de dos meses. Bueno, va a tener un recital él y va a venir Sergio Darman de invitado. Espectacular. Lo que se vio. Hermoso. Yo pienso que es muy importante una apuesta de música en televisión. Que se apueste por la música, por el talento. Y al lado de grandes artistas, un jurado que impone. Muy bien, muy bien. Yo le digo una cosa, Juan. Un genio, un genio. Soy un gran amigo. Soy un gran amigo. No, no, no. Fue hermoso lo que se armó. Porque le decimos a la gente que viene el artista. Obviamente que lo tenemos bajo siete llaves. Los participantes están en su viaje, están en su trip, en su momento de despedar a poder romperla. Algunos luchan con su miedo, otros luchan con los nervios, otros luchan con su garganta y demás. Y que se arme así la magia, como pasó cuando vino Franco de Vita. Que fue también un momento que parecía el ensamble, viste, de ensayadísimos. Y el público lo recontragradece. Muchas gracias. Hablamos un lenguaje, que es la música y la gente se trata de transmitir lo que la gente se emociona.